Rara como encendida Y en el fragor del champán lo querrías por no llorar Pena me dio encontrarte pues al mirarte yo vi brillar Tus ojos con un eléctrico heredor y tus bellos ojos que tanto adoré Esta noche amiga mía el alcohol nos ha embriagado Que me importa que se rían y nos llamen los mareados Cada cual tiene sus venas y nosotros las tenemos Esta noche me veremos porque ya no volveremos a vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado, en el pasado de mi vida Tres cosas lleva el alma herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Y hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo hay, mira lo que quedó Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado, en el pasado, en mi vida Tres cosas lleva el alma herida Tres cosas lleva el alma herida Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo hay, mira lo que quedó Tres cosas llevarlo Gracias.